Empezamos, primero dando a todos y a todas las gracias por venir a pensar esta tarde sobre la realidad de existencia psicológica a la ambientalidad, el caso del cambio climático. Cuando me imagino que pusieron el título no pensaba, no sabía que lo de las barreras de la existencia no eran solamente psicológicas, sino de trenes, enfermedades, etcétera, porque vamos, ha sido un poco odisea que podamos estar hoy aquí para hacer esta charla. José Antonio, que ahora lo presentaré, es extremeño y sabe de los problemas de lo que son los trenes, pero ahora lo ha experimentado en la versión murciana también, en la versión murciana. Bueno, a ver, hace poco llevé yo el coche mío al taller para hacer la revisión y hablando con él... ¿Acaba de salir? ¿Se oye demasiado o se oye mal? No, sí, no. ¿Se oye ahora sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Decía que hace poco llevé el coche a la revisión y en el taller. Acaba de salir el anuncio del gobierno de esta ley de transición, que sabéis que plantean que a partir de los años 40, de 2040, no se puedan ya producir coches de convulsión, etcétera. Y le dije al taller, bueno, tendréis que poneros las pilas, ¿no? Que mejor dicho, poneros las pilas por el tipo de... Y me dicen que, bueno, esto es una tontería de ese que tenemos de presidente. Que, en fin, esto ni hay infraestructura, ni va a haber coches eléctricos, ni... Estos son chorradas, ¿no? Me recordaba hace dos años que compramos un coche eléctrico que la propia... El concesionero no quería ni venderlo. Decía, andaba a comprar un coche eléctrico, no hay puntos de recarga, eso. En fin, es un ejemplo concreto de la resistencia. En un momento en el que hoy, como sabéis, se inaugura la cumbre sobre el cambio climático, la 24ª cumbre, en Polonia, en Katowice, que se supone que intenta avanzar en el cumplimiento de la agenda que se abrió con el Acuerdo de París. Agenda a la que todos los expertos están avisando de que llegamos tarde, de que los objetivos que se previeron... Vamos, sabéis que es... Intentarnos sobrepasar el 2º, un aumento de 2º en la temperatura global, y con las previsiones que ya había entonces estaríamos entregrados y encima esas previsiones no se están cumpliendo, están habiendo anuncios cada vez más frecuentes y sistemáticos de que la cosa es muy seria y que hacen falta cambios, cambios muy profundos. Y parece que, sin embargo, lo que constatamos es que ese tema no está en las agendas ni políticas ni sociales. que estamos un poco al margen de este asunto, como si no nos concedieran. A pesar de todo lo que estamos viendo día tras día, de efectos concretos que se están demostrando y que tienen unas consecuencias terribles, ya no solo sobre el medio ambiente, sino sobre las migraciones, sobre los efectos concretos de la vida cotidiana, sobre muertes directas por desastres, de lo que estamos viendo, hay unas consecuencias económicas terribles. A pesar de esas señales evidentes, y cuando se intentan medidas concretas, como esta que decía de la ley de transición, pues se arma la de Dios. O cuando el Gobierno de Madrid se le ocurre cerrar el tráfico... Hoy venía una declaración en la pregunta que le estaban diciendo la concejala, que eran un poco terribles comparando esa medida con el muro de Berlín. ¿Qué está pasando? Para que estemos tan cerrados a esta situación y que no haya ya no conocimiento o conciencia, sino realmente disposición a afrontar esos cambios que son cada vez más urgentes y que afectan no a nivel político, a nivel económico, sino al propio modo de vida cotidiana en el que estamos instalados. Y no aquí, sino a nivel global, a nivel mundial. Bueno, por eso el tema es fundamental. El tema que se plantea hoy debatir aquí. Para eso tenemos, por la suerte, de contar con José Antonio Corraliza, que en primer lugar es un buen amigo, del que tenemos una trayectoria... Tuve la suerte de vivir con él y coincidir en la universidad, la facultad de Sociología en Madrid, justo en los años de la transición. El doctor está licenciado en Sociología desde el año 79 y doctor en Psicología desde el año 86. Coincidimos allí en una serie de organizaciones estudiantiles donde en aquellos tiempos estamos empeñados en intentar hacer una lectura crítica de la realidad y ver que las cosas se podían plantear de otra manera. A partir de su... terminar su carrera, él se ha especializado en una línea de investigación en el mundo de la universidad, pero en concreto en el ámbito de la psicología ambiental. Es parte de la asignatura de Psicología Ambiental y Percepción Ambiental. Y tiene una amplia y dilatada trayectoria en distintas universidades, tú primero en Córdoba o la Universidad Autónoma de Madrid, con trabajos muy distintos sobre la relación entre el individuo, los individuos y el medio ambiente, y la percepción social y justamente temas como el que hoy vamos a hablar de la resistencia a los cambios. Tiene trabajos más recientes en el ámbito de las emociones, trascendentes y de la empatía con la naturaleza. Ha trabajado mucho en la relación también de los espacios urbanos y la evaluación de la calidad y de la percepción de esos espacios urbanos de los ciudadanos. Y, vamos, creo que no voy a enrollarme mucho para contaros toda la trayectoria, porque lo que interesa creo que es que nos plantea un poco la visión. Y, precisamente, por esa trayectoria de investigación, de evaluación, tiene mucho que decirnos y aportar a este tema. Es decir, bueno, a este tema que me parece que es esencial, porque no es ya un debate de tipo político, estructural, lo que nos concierne, sino de qué manera podemos afrontar esta cuestión esencial que tenemos encima de la mesa, que es la relación entre las personas, los seres humanos y nuestro medio ambiente, a que estamos ya en el extremo, en el límite extremo de podernos lo cargar en pocas décadas. ¿Vale? Pues, os dejo con José Antonio. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Bueno, yo llevo un mes, desde el día 7 que tenía que estar aquí, llevo un mes con un poco del síndrome de maleta o de paracaidista, y venía un poco nervioso, pero cuando he llegado aquí me he tranquilizado por dos razones. Una, porque el síndrome de paracaidista es que tú vas a dar una conferencia. El otro día estuve en un foro en el Ayuntamiento de Madrid, muy interesante, que tenemos que tocar ese tema también, aunque no afecte, sobre la soledad urbana, pero el día anterior estuvimos en una cosa de coescuela sobre prejuicios. Estaba con un síndrome de paracaidista, porque voy a este sitio y llego, vomito las transparencias y me voy. ¿Entendéis? Pero hoy voy a tutear con vuestro permiso, ¿no? Pero hoy no tengo el síndrome de paracaidista, porque nada más llegar he visitado a Caras, que me ha conmovido, desde Juan, que está por allá atrás, a Ana Perico y tal, y para mí es un gustazo estar aquí, espero estar a la altura de la confianza que habéis depositado a mí invitándome. Y el otro aspecto que me tranquiliza, que yo todavía me sigo poniendo nervioso en las conferencias, es que este ciclo se llama piensa, Cartagena piensa. Entonces, bueno, me tranquiliza, porque os cuente lo que os cuente, espero que aprovechéis el rato para pensar. Y entonces yo ya me desquito un poco de la presión de lo que voy a contar. En realidad, lo que voy a contar es casi de sentido común y se basa mucho en las investigaciones que he desarrollado en los últimos 20 años sobre actitudes ambientales, que fue el primer tema por el que yo llegué a esto. Bueno, llegué por un tema más bonito que hoy. A mí me sigue gustando mucho, que es sobre la percepción de los paisajes. Y la percepción, y luego si queréis hablamos en algún momento de esto, que es muy interesante. Pero en un momento determinado, el equipo de investigación que yo dirigía en la Autónoma de Madrid se centró en las actitudes ambientales. Y entonces nos descubrimos una cosa que pasa. Y es que las actitudes, en contra de lo que la gente vive, no predice en el comportamiento, como vamos a ver, ¿no? Las actitudes, tú puedes tener, las actitudes son, digamos, un conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones y actos afrontar un objeto de actitud, ¿no? La gente puede expresar una actitud muy favorable hacia el medio ambiente y sin encambio, como dicen, como se decía antiguamente, no actuar en consecuencia. Y esto es muy interesante. Y por eso es por lo que en esta sesión puse el término de barreras y resistencia. Porque gran parte del trabajo que hemos hecho dirigido al medio ambiente se ha centrado en concienciar con dos pares de comillas a la gente. Y lo que yo he visto en la investigación es que cuánta razón tenía un viejo psicólogo, Abelso, que decía que el ser humano tiene una gran capacidad para encontrar las razones de lo que hay. Que es paralela a su incapacidad para hacer lo que le dictan las razones. No sé si... Esta paradoja es de la que quiero que hable. Y voy a hablar desde el punto... Luego vemos este vídeo. Desde el punto de vista de la psicología ambiental, que es el campo en el que yo he trabajado desde mi tesis doctoral, que tiene... Lo voy a resumir con grandes frases para que penséis un poco sobre ello. ¿Se me oye bien? La primera es que, primero... Bueno, que si quieres realmente explicarte el comportamiento de una persona, debes acudir al lugar en el que ocurre la conducta. Traducido a esto, cuando tenemos aquí unas imágenes de lo que es la plástica urbana actual, como veis, se parece más a la plástica del hábitat de insectos que de mamíferos que somos. Y aunque esto refleje la ciudad de Sao Paulo, México, EDF y Nueva York, parece que son ciudades que están fuera de aquí. No. Yo he escrito algunas cosas sobre la mente urbanizada. No solo se urbanizan los espacios, se urbaniza la manera de pensar. Y es verdad que, deformando una frase de Montesquieu, el filósofo aquel del espíritu de las leyes, que decía, primero las personas hacen las leyes, y luego las leyes hacen a las personas. Pues si esto es cierto sobre las leyes, que yo no lo tengo muy claro, porque hay un montón de gente que de las leyes se escaquea un montón, como sabéis si estamos viendo, ¿no? Pero es mucho más cierto de los espacios. Primero hacemos los espacios, las ciudades, los lugares, las casas, y luego las ciudades, los lugares, las casas, nos hacen a nosotros. Esta es una primera frase muy importante del psicólogo ambiental. La otra es esta, ¿no? Que lo podemos ilustrar mejor con esto. Es que hay unos problemas ambientales que han adquirido tal dimensión, tal envergadura, que no tienen soluciones técnicas. La solución a estos problemas ambientales requiere cambios en la conducta humana. Hay muchos ejemplos de esto, pero uno particularmente relevante es el cambio climático. Hace no mucho leía un artículo de Paul Stern, un gran científico de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que decía que casi el 60% de las emisiones de gases que tienen impacto en el efecto invernadero y en el cambio climático, dependen de decisiones individuales. Y es verdad. La culpa la tiene Trump y todo esto. Y es verdad. Pero es que quien da el botón somos nosotros. Y esto se traduce en la frase contraria. Si la causa de los problemas ambientales son decisiones que tomamos las personas, la solución requiere cambios en el estilo de vida y en las decisiones que toman las personas. Hace algún tiempo he estado en un debate en el Botánico de Madrid sobre el carbón. Recordad el debate que hay sobre la energía, el carbón, todo esto. Y yo estaba fascinado porque había un secretario de Estado que hablaba del carbón limpio. Y yo decía, ¿cómo fabrica un carbón limpio? No. Y que será guapo y blanco. Bueno, sabes que se llama carbón limpio, pero el carbón limpio en realidad es una estrategia de captura del dióxido de azufre y de carbono y lo meten en barriles, lo quitan de momento del medio, pero luego nadie sabe qué hacer con los barriles, ¿no? Pero lo llaman carbón limpio, ¿no? Y cuando yo oía esto, pensaba dos cosas. Me acordaba de Ramón Margareno, un antiguo catedrático de ecología, muy importante y muy reflexivo, ya fallecido, ¿no? Y Margareno decía que hace 25 años o 30 años en un artículo que escribió que decía que iba a costar mucho que penetrara el discurso conservacionista y proambiental, ¿no? Porque, dice, hay una gran ficción según la cual la gente espera que un científico frente a ese... Todo el mundo reconoce el problema, ¿vale? En los problemas ambientales. Pero todo el mundo confía en que haya un científico que invente algo y un político honesto que busque dinero para poner en marcha esa solución. Y esta es la ficción que ya no funciona. Nos hemos dado cuenta de que no hay un carbón limpio. Lo que necesitamos es gastar menos energía, derrecharlo, ¿no? Y cambiar el comportamiento humano. Y al revés, a mis alumnos de psicología les digo lo contrario, que hay muchos problemas psicológicos que solo tienen solución si cambiamos el ambiente en el que la persona vive. Pero, en este contexto, quiero insistir más en la primera frase de esto, ¿no? Que los problemas ambientales... Yo a veces pienso, yo soy muy goloso, perdón por la expresión de intimidad, pero después de ocho horas de viaje, disculpadme que me desabole un poco, ¿no? Y siempre que veo un escaparate de dulces, esto se me dan los ojos, se me nublan las manos, ¿no? Y sé que me tengo que contener. Y este es el dilema que tenemos. Que aunque ahora podamos comernos todos los dulces que queramos, todo el chocolate que queramos, sabemos que nos tenemos que contener. Y esta estrategia de autocontención, que luego llamaré la propuesta de la simplicidad voluntaria, es muy importante defenderla por ambientalidad. Otra frase muy importante y estamos intentando explicar desde el punto de referencia al que hablo, de la psicología ambiental, es esto, es que somos los lugares que habitamos. Una parte de nuestra identidad se debe a los lugares. Y si los lugares se deterioran, no solo se deteriora el lugar, se deteriora una parte de nuestra identidad. De hecho, uno de los últimos trabajos que estoy desarrollando es sobre la nostalgia de los lugares perdidos, sobre la psicología de la nostalgia. Y hay un trauma que se ha descubierto muy recientemente por un investigador australiano que se llamara solastargia. Solastargia, bueno, es un palabra, no sé cómo llamarlo, alguien me sugería que lo tradujera por desolación, pero no sonaba muy bíblico y muy apocalíptico. La solastargia en realidad es el trauma, el dolor que te produce ver que lugares que han formado parte de tu vida se degradan. Y estamos, os pondría mil ejemplos, pero se nos acabaría la tarde y quiero que pensemos en otras cosas. Es decir, que proteger el medioambiente en realidad es una estrategia de defendernos a nosotros mismos y no pernos abocados a esa máxima que yo he querido representar con el muñeco que está en la pecera de cristal. No puede ser que estemos aquí para no poder ser. Y la idea es que una parte de nuestro éxito de nuestra competencia depende de que los lugares prosperen. ¿Veis? Estas son como las tres patas del banco que a mí me han estado estos últimos años hasta llegar al último libro que hemos publicado sobre la propaganda que es sobre conciencia ecológica y bienestar en la infancia. Efectos de la relación con la naturaleza. Nos preocupa esto. Y de hecho, el vídeo que quiero que veamos al final os anticipo el título. Es un vídeo de tres minutos de la OICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y se llama Es el amor, no la pena lo que nos podemos concienciar. Veremos un poco. Este es el resumen de lo que os quiero contar. En todo esto, el ambiente, el ambiente, uff, que vomiterá. El ambiente es, psicológicamente hablando, tiene tres dimensiones. Es el escenario en el que vivimos, o es el escenario, ofrece oportunidades para la acción, pero al mismo tiempo determina creencias y al mismo tiempo determina emociones. Psicológicamente hablando, digamos, el ambiente es estimulación ambiental. Y es muy importante que veamos esto. De tal manera que podemos decir que podemos preguntarnos cómo influye en lo que pensamos, sentimos, y hacemos, y hacemos el entorno en el que vivimos. ¿Alguna vez habéis tirado un papel al suelo? Confesad que sí. Sí, ¿no? Pero ¿dónde uno se siente más tranquilo tirando un papel al suelo? ¿Dónde hay otros papeles? ¿De acuerdo? Pues bien, esta es la esencia de lo que os quiero contar. Durante mucho tiempo, uno de los proyectos de investigación que yo llevé a cabo era sobre esto, sobre, se llamaba el ecobarómetro en Madrid, y estaba convencido, el concejal de turno, de que la culpa de los socios que estaban en Madrid era, con perdón de la expresión un poco académica, de lo guaros que eran los madrileños. Y yo decía, bueno, puede que usted tenga razón, pero yo creo que a lo mejor influye más cómo se gestionan los servicios de limpieza. Y esto es lo importante, porque vamos a acoplar nuestro comportamiento a todo esto. ¿Cómo es el discurso que las grandes agencias hacen sobre la proambientalidad? Yo estoy llevando ahora a cabo un proyecto para Ecoemes, o sea, que no lo critico lo que pone aquí, lo pongo como un ejemplo. Ecoemes, ¿sabéis qué es una institución? No sé muy bien lo que es, pero una institución, un centro, una entidad, una agencia que intenta promover el reciclaje. Y esta es parte de su discurso, que es el discurso que todos tenemos sobre el reciclaje. Es un rayado en rojo lo que quiero destacar. Dice el ciudadano, se lo deslago en fundamental. Esto se me da miedo, porque luego es muy fácil de ahí decir la culpa de que no haya reciclajes de los ciudadanos, igual que la culpa de que Madrid esté sucio es de la gente y no de... Y aquí empiezan a aparecer palabras en las que todos estamos de acuerdo. La palabra concienciado, la palabra cambiar de hábitos, no me quiero entretener mucho, porque quiero que, vamos, consigo reducirlo a 30, 35 minutos y podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Es sensibilización, campañas informativas, educativas, otra vez sensibilización, son piezas claves del trabajo que desarrollamos. Y esto lo podría decir cualquier otra institución. La comunicación y la sensibilización, a largo plazo es esencial incorporar la educación. ¿Veis? Está bien todo esto, ¿no? Hacen falta infraestructuras y herramientas, ¿no? Este es sobre el reciclaje, sobre el cambio climático. Este forma parte de un artículo que publicamos el año pasado sobre resistencias al cambio climático, ¿no? Y como surge eso que Pedro antes sugería el escepticismo, ¿no? Parece que se exageran los efectos del cambio climático que nos fustigan como matorquemadas o ecotorquemadas. Pero ven, que el mundo se va a acabar, que como no os toquejáis, que tal, igual, y ya adoptamos casi una patrón de comportamiento religioso, ¿no? Yo a veces hablo del término penitencia ambiental, no sé si os hacéis una idea de lo que quiero decir, ¿no? La penitencia ambiental es coger al niño el sábado por la mañana, llevar los de las botellas, los periódicos al contenedor y ahora ya ha cumplido la penitencia y ya puedes hacer lo que quieras. No sé si... Es verdad y cuando nos juzdigan mucho con esto, adoptamos la misma estrategia, ¿no? Es decir, bueno, pues yo me procuro salvar haciendo mis penitencias ambientales, ¿no? La cosa es más grave porque hoy día, por ejemplo, todo lo que se llama el escepticismo ante el cambio climático, que es sorprendente, pero existe, a mí no me preocupa tanto, pero forma parte, es relevante porque hay actores muy importantes, como decía, presidentes de gobierno, jefes y tal, que lo defienden, ¿no? Pero a mí me preocupa más esto, es el sesgo del espejismo, de este optimismo irracional que dice, bueno, por muy grave que sea el problema, alguien responsable inventará algo y alguien responsable pondrá el dinero para que se resuelva, ¿no? Y son, entonces, reduce estas cuestiones a un mero reto científico que con el tiempo será resuelto. Y aquí surge la paradoja psicológica del cambio climático, que es, fijaros, es un dato espectacular, nunca ha habido tanta evidencia científica de la existencia del cambio climático y no la voy a defender de ahora. Pues, es que las estadísticas, a pesar de lo que decía el otro día la encuesta que publicaba el país de Euro, de, una encuesta europea, en España, si analizamos los datos de preocupación por el cambio climático de las últimas estudios de la Fundación BBVA, nunca ha habido tanta evidencia y sabéis que el porcentaje de gente preocupada por el cambio climático va disminuyendo cada vez más. Y es por esto, porque desciende la preocupación y a mí que desciende la preocupación me lo explico como psicólogo social, pero eso minimiza, disminuye la posibilidad de establecer consenso sobre leyes como las leyes de la transición ecológica que antes hablaba y disminuye el apoyo público a políticas ambientales ambiciosas y efectivas. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre fundamentalmente porque nos sentimos, somos capaces de mantener actitudes ambientales, proambientales, mientras no cuestionan nuestras rutinas comportamentales ni nuestros estilos de vida. Veremos ejemplos de la investigación en todo esto. El resultado es que es muy fácil que mantengamos la ilusión de un compromiso proambiental asumiendo que estamos de acuerdo con los fines pero no con los medios. Y esto, Rochens, un psicólogo social, decía que es la clave del conflicto. Estamos de acuerdo con el tipo de llegada pero no con los medios para llegar a ello. El caso es que la mayor parte de la persona están preocupadas por el medio ambiente, creen necesario, por ejemplo, proteger entornos naturales, están dispuestos a comprometerse en la mejor ambiental e incluso a dar dinero a entidades de defensa del medio ambiente. Pero si esto es así porque la gente no cambiamos el comportamiento. Y esto ha sido lo que me ha intrigado en los últimos años en la investigación. Este esquema, que no sé si lo veis, pero representa un poco la idea de los gestores de cualquier entidad, desde un gobierno, un ministerio de medio ambiente hasta ECOEMBES, hasta cualquier entidad, es que hay que dar información, hay que comunicar, hay que educar y hay que gestionar. Y todo esto está dirigido a los ciudadanos. Y a partir de ahí producimos concienciación y sensibilización con el propósito de cambiar hábitos y que los hábitos cambien los comportamientos proambientales, pero no nos damos cuenta de que aquí hay pre-ex, aquí hay lagunas y aquí también. Que podemos hacer campaña y no tener éxito en concienciar y sensibilidad y podemos tener éxito en concienciar y sensibilidad pero no crear hábitos. Y aquí es donde surge la palabra bloque o reparrera o resistencia, que es un obstáculo que se puede resolver, se pone a un propósito. Voy a contarlo contratos de tomados de la investigación. Esto forma parte de lo que llamamos los dilemas morales, forma parte de un estudio con una muestra cuando conseguimos dinero para poder trabajar con una muestra representativa de toda España. Enmarcado aquí tenéis los porcentajes de gente que acepta que está de acuerdo con creencias ambientales. Por ejemplo, que hay que poner límites al desarrollo industrial. Llama la atención de que este histograma no se ve bien, pero el pico es 100. Estamos hablando de que el 90% de la gente está de acuerdo con que hay que poner límites al desarrollo industrial o que casi más del 80% están preocupados por el medio ambiente. Está muy bien. Cuando yo veo estos datos digo, guay, las organizaciones conservacionistas han conseguido su propósito, han logrado concienciar. Pero cuando yo esta transparencia la he llamado a dilemas morales, digo, ¿qué es más importante, proteger el medio ambiente o luchar contra el paro? Entonces, este histograma queda reducido a menos del 30%. Y esto ocurre con otro. Este histograma está sobre una base de 40, ¿lo veis? Y dice, ¿qué es más importante, gastar energía o estar algo que mi familia esté a gusto? ¿Qué es más importante, la comunidad de mi familia o la protección del medio ambiente? Cuando planteo dilemas, los porcentajes de aceptación de las ideas ambientales bajan al 30%. Del 90 al 80, al 30%. Y esto es interesante porque nos hace pensar estamos de acuerdo con el medio ambiente, con proteger el medio ambiente, hasta que, mientras no haya otra cosa más importante, es decir, ¿cuál es la prioridad? Los estudios del CIS la preocupa, cuando hay la pregunta de cuál es lo que más te preocupa, el medio, digamos, es una estrategia de lo que se llama mención espontánea, ¿no? La gente menciona el paro, un boom de mon, lo que sea, ¿no? Lo que te preocupe, ¿no? Mencionado espontáneamente, el medio ambiente no emerge salvo el 2% de los casos. Y esto es lo preocupante porque realmente el medio ambiente forma parte del soporte de nuestra supervivencia y eso explica esto, ¿no? Y había, y vuelvo a poner en duda esto que decíamos antes. Y este dato me llamó mucho la atención, es de un estudio en el cual, este es un histograma de tantos porcientos, bueno, no os, pensad en los datos, no os obsesionéis por comprenderlo, he elegido datos bastante sencillos, ¿no? Es un, es la distribución porcentual a la respuesta de hasta qué punto te preocupa el medio ambiente. Básicamente, lo que vemos aquí es que el 63% de la gente es una muestra nacional, un estudio que yo dirigí, el 63% de la gente dice que está bastante o muy preocupada y el 30%, y el 35% dice que no están nada preocupados o que están poco o nada preocupados. 35%, ¿veis? Vuelve a salir del porcentaje. Cuando yo veo estos datos vuelvo a decir que bien lo han hecho los aficionados conservacionistas, estamos concienciados. Pero ¿y por qué no cambia el comportamiento? Y entonces me acordé de una estrategia que utilizan algunos compañeros míos que estudian temas escabrosos. Por ejemplo, comportamiento sexual, ¿no? Cuando hacen la pregunta de con qué frecuencia tienes relaciones sexuales. Pues, la gente no miente conscientemente. La gente dice lo que cree que él es verdad. ¿De acuerdo? Y entonces utilizan una técnica que es una trampa proyectiva. Dicen, ¿con qué frecuencia crees que la gente que te rodea tiene relaciones sexuales? Y la respuesta a esa pregunta es más veraz que la pregunta reactiva directa. Pues yo hice lo mismo aquí. Le pregunto ¿hasta qué punto crees que la gente que te rodea está preocupada por el medio ambiente? Y déjame que os lo cuente porque en mi trabajo no tengo muchas ocasiones de decir de eureka. Pero si os dais cuenta los porcentajes están cruzados. Sale al revés todo. Es decir, el 15% teniendo en cuenta el error mestral, el 15 y el 15 con 9, el 15 con 2, el 33 el 30, el 46 y el 47, el 4 con 4 y el 5 con 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir varias cosas. Lo primero que quiere decir es que los que están muy preocupados por el medio ambiente piensan que los demás están poco preocupados. Por un lado. Pero por otro lado es el argumento central que tenemos de yo estoy muy preocupado por el medio ambiente y yo estoy muy concienciado sobre el medio ambiente. Pero ¿para qué voy a cambiar mi conducta si los demás no lo están? ¿Entendéis? Atribuimos a los demás el argumento central para seguir manteniendo nuestra descripción de la situación ideal. Y eso es lo que quiere decir este corte de porcentaje. Que se ha confirmado este estudio y yo lo hice con una muestra de toda España pero se ha confirmado en otros datos. Por ejemplo, hace no mucho el ecobarómetro de Andalucía planteaba lo mismo. Decía el juicio de preocupación personal el 60% lo veis aquí en Perú está preocupado por el medio ambiente el 64% de la población en general y el 60% de los mayos porque tenían un segmento de Perú y luego decía y los andaluzes están preocupados y bajaba el porcentaje al 24% lo mismo que me pasaba aquí. ¿Entendéis? Es decir es la gran trampa que hacemos. Yo estoy concienciado pero como los demás no lo están ¿para qué voy a cambiar mi conducta? Esta es una primera trampa que hacemos y es una barrera que tenemos que combatir. Un primer sesgo perceptivo. Esto forma parte de otro experimento que hicimos y que quiero comentar. Es otra trampa el poderoso efecto de la situación. Nosotros es muy fácil cambiar nuestras creencias mucho más fácil que cambiar las conductas y ya os decía la frase de Abelson ¿no? Somos extraordinariamente habilidosos para encontrar las razones de lo que hacemos y muy torpes para hacer lo que nos dictan las razones. Esto forma parte de un experimento que es un poco escatológico. Bueno, lo voy a explicar en contexto. Era un experimento que hacía en la facultad en psicología en la autónoma en el edificio todos los cuartos de baño están en zonas oscuras. Es decir al entrar hay que encender la luz y apagarla pero nadie la apagaba. Entonces el recano le dijo ¿puedes hacer algo? Hicimos un experimento y lo que planteamos fue hacer lo típico una campaña de cotización utilizando un recurso muy modesto que eran pegatinas que poníamos en los interruptores de la luz que habían funcionado muy bien para el ahorro de agua. Y entonces yo les dije a mis alumnos vamos a ver cuál es la motivación. Hay cuatro tipos de motivaciones básicas para el cambio de conducta y yo lo que quería era ver cuál era la pegatina mejor. Entonces hicimos cuatro tipos de pegatina pues una era la electricidad que gastas la apagas tú otra al salir apaga la luz manejando las motivaciones básicas desde una muy moral a otra muy estratégica ¿no? ¿entendéis el truco? No estoy seguro de que apagar la luz sea o suponga mayor ahorro energético pero lo poníamos como ejemplo de cambio de un hábito ¿vale? Y entonces hicimos un experimento habíamos en cuartos de baño yo tenía gente observando a la salida y analizábamos y la gente según el tipo de pegatina dejaba la luz encendida o apagada pero para que el experimento fuera muy riguroso pusimos un cuarto de baño de grupo control sin pegatina El resumen lo tenéis entre los datos en esta tabla ¿no? Es que sabéis me di cuenta cuando estábamos observando esto que lo que realmente podía explicar el que tú apagaras la luz o la dejaras encendida era como la encontraras si la encontrabas apagada o la encontrabas encendida ¿de acuerdo? Y estos datos lo avalan si la luz está apagada el 70% de la gente dejaba la luz apagada y si la luz está encendida el 55% mientras la gente dejaba la luz encendida Esto podemos interpretarlo como que es un ajuste robótico de pie Los psicólogos intentan mostrar que hay un ajuste robótico a la situación No Lo que estamos viendo es como la gente tiene una gran capacidad para descubrir lo que llamamos normas sociales Digamos cuando tú ves la luz encendida es como cuando tú ves el suelo sucio Aquí está bien visto o aquí no está mal visto dejar la luz encendida o poner el suelo sucio Se ve De hecho cuando hicimos un análisis estadístico más sofisticado que es un análisis discriminante que ordena el peso de las variables según el porcentaje de varianza vimos que lo que realmente explicaba que cambiaras tu rutina era la situación antes de dentro y luego el género las mujeres dejaban con más frecuencia con más probabilidad la luz más encendida capa luego reciclar otro papel y solo en cuarto lugar aparecía la preocupación ambiental y el mensaje de la pegatina llegaba a tener efectos incluso contradictorios y es verdad yo he hecho estudios de evaluación de campañas por ejemplo de ahorro de agua doméstico y había gente que decía que yo que a mí me van a hacer ahorrar agua a mí que yo una vez con mi móvil que me costaba un montón la llamada llamé al canal de Isabel Segunda para avisar de una avería y tardaron dos días en venir a arreglarlo esos me dicen a mí que yo ahorro de agua o según la opinión ideológica del ayuntamiento si el ayuntamiento promovía una campaña yo estaba de acuerdo de contra conclusión de este experimento la mejor manera de hacer y alguna vez lo he dicho y me han matado algunos educadores ambientales por eso lo han dicho la mejor manera de hacer una buena educación ambiental es en primer lugar una buena gestión ambiental porque una institución que está desprestigiada promueve la mentalidad y lo que hace es provocar reactantes bueno y aquí vemos el caso esto no es una defensa del ajuste robótico es un ajuste de cómo la situación es el primer factor de concienciación más que la información y eso nos lleva a un modelo que ahora no voy a explicar en detalle en el cual que nosotros hemos publicado en una revista internacional muy importante de cómo realmente influye la situación por ejemplo hemos hecho para que se entienda esto hemos hecho experimentos para intentar mostrar si la gente si la gente concienciada no sé si os dais cuenta la frase esa de Abelson quiere decir que yo puedo estar concienciado pero puedo tener mis razones para seguir utilizando el coche para ir al baño porque digo es que yo no puedo vivir sin coche por ejemplo una cosa que me aparece en muchos estudios es que la gente cree que no puede ahorrar más energía en la casa de la que gasta que gasta lo mínimo y es mentira y hemos hecho experimentos que esto no quiere decir que las estrategias y las campañas que se están haciendo para promover ahorro energético sean las adecuadas que no lo son por ejemplo el histograma de las facturitas de la luz los psicólogos sabemos que esos histogramas no funcionan para nada para que funcione el feedback tiene que estar muy próximo a la conducta yo lo he hecho con experimentos con ahorro de agua y con ahorro de energía pero con un feedback automático es decir cuando tú tienes encendido cinco dispositivos la lavadora el lavaplatos la plancha no sé cuántos y salta un dispositivo y entonces dice jo estoy gastando más de la cuenta entonces sí funciona el feedback pero el histograma este lo único es lo único que sabes el que viene en las facturas de la luz lo único que dice jo no para de no para de subir es lo único que te lleva y a la vez gasto más y no sé qué hacer para esta sensación bueno aquí lo vemos lo que quiero que veamos es que hay dos variables que influyen en el cambio de conducta una es el nivel de disposición actitud y ahora lo que vemos en esta columna que puede ser alto o bajo yo puedo estar muy tengo una intención muy clara o muy baja o muy alta o muy baja de cambiar una conducta por ejemplo dejar de fumar o ahorrar agua y el contexto lo puede facilitar o inhibir lo que es importante es que cuando coincide cuando yo tengo una actitud baja no quiero cambiar la conducta y el contexto no lo facilita que el problema cuando yo tengo una con una actitud alta muy favorable a cambiarlo y además el contexto lo facilita no hay problema lo que es interesante desde el punto de vista de la investigación es cuando hay contradicción cuando tienes el contenedor en la puerta de casa y a pesar de todo no recicla o cuando no te sientes motivado estas situaciones de conflicto son muy interesantes la predicción dice que cuando hay una situación de consenso cuando coincide lo que yo quiero con lo que el entorno me facilita no hay problema y eso lo hemos hecho en muchos casos por ejemplo reciclar pilas la columna verde el histograma verde que veis aquí sería la condición experimental en la que que es alto sentimiento de obligación moral y además resulta fácil y en todos los casos se cumple reciclar papel reciclar cristal reciclar medicina reciclar pilas o aquí comprar productos ecológicos o comprar productos reciclados esto es importante porque nos damos cuenta de que hay que tener en cuenta la gestión la situación pero nuestras campañas siguen centrándose en información y además en información terrorística otra última trama y ya vamos a ver cosas más específicas de cada informe esto está eso es el cuadro del ecobarómetro de Andalucía pero porque lo tenía los datos yo lo he llamado la atrapa de la hipermetropía la hipermetropía sabes la hipermetropía esto no tiene una vez de cerca pero muy bien de lejos pues eso ocurre con los problemas ambientales si vemos la mayor parte de la gente le preocupan más los problemas de lejos del mundo el 70% y muy poco en los de cerca vemos los problemas lejanos pero no los problemas cercanos se entiende lo que la hipermetropía pintal es otra trampa proyectiva que hace que total yo no puedo hacer nada por lo de la Amazonía no me digáis no me digáis que pretendáis convencer de que yo tengo la culpa del desierto de los polos porque yo aquí lo que en mi entorno yo lo tengo todo muy cuidadito se entiende lo que quiero decir y esta es otra trampa que hace que dificulte establecer el consenso yo hago mis penitencias ambientales utilizo el coche lo menos posible gasto lo menos posible el deshielo debe ser culpa de otros o de Trump o de quien sea y entonces eso dificulta muchísimo el efecto educativo de todas las campañas de información en resumen la resistencia al cambio podríamos resumirla en esta pirámide que la gente o no quiere o no puede o no sabe y esto nos lleva a que hay que hacer frente al desconocimiento y hay que articular bien el programa de conocimiento y aquí es donde surgen por ejemplo en relación con el cambio climático lo que se llama el modelo de déficit de información es verdad que sobre el cambio climático falta información pero por otro lado también sobra como vamos a ver en primer lugar la irrelevancia mediática de los problemas ambientales el otro día hablaba con una periodista que es editora de diario de Antena 3 y dice no consigo meter una noticia ambiental a no ser que sea la auxilería de que ha nacido la cría de un oso panda con dos cabezas porque si nace y la cría tampoco eso es si no tiene dos cabezas no lo puede meter y si no hay una catástrofe ambiental entonces por ejemplo en el cambio climático hay análisis de estudios de seguimiento de ocupa solo el 0-19 del contenido de los medios según datos los últimos datos que yo he encontrado que son de 2013-2014 0-19 y solo sale y a veces y esto contando también que sabéis que ahora en los periódicos con los rollo digital ahí aparece una noticia hasta que ocupa ocupando el espacio de otra que lo va a ocupar en los periódicos a la mañana siguiente por la noche y le ponen este espacio lo veo pero estamos pendientes de que una declaración es que va a hacer no sé quién y entonces lo metemos mientras tanto entonces esto me preocupa mucho porque ya no es solo fijaros que aquí solo contamos la cantidad de información dejo de lado la calidad otro es que hay confusión y falta de rigor de informaciones científicas por ejemplo la presentación es teniente de controversias científicas sobre los riesgos del cambio climático o sea es más fácil que aparezca que hay un científico que dice que el cambio climático no es para tanto frente a otro de Cambridge que dice que salga algo coherente y esto me preocupa muchísimo porque aquí además si la poca información que sale es mala o está centrada en teatribas y en disputas pues vamos mal y otro es que hay un déficit de información estratégica que surge información pero no nos dice que podemos hacer o sea acordáis del Prestige que es la noticia ambiental más importante que había en los últimos 20 años en España el Prestige fue apasionante yo lo viví mucho yo estaba en Radio Nacional en algún momento en un programa y lo viví todavía recuerdo conmovido vamos o sea había momentos que no podías ni hablar ¿sabéis cuándo empezó a deshacerse el nudo aquel? que no no era solo la cosa de la plastilina ¿no? cuando alguien dijo pues vamos a ir a limpiar y se empezaron a crear grupos estudiantes mis estudiantes fueron varios autobuses que cuando la gente vio que podía empezar a hacer algo y el problema es que hay esto es lo que quiero decir con déficit de información estratégica que frente al cambio climático no sabemos qué podemos hacer no sé si y entonces parece o bien a veces parece como una plaga bíblica o bien aparece como una amenaza que utilizan lo que se llama en la psicología social se llama la inoculación de shock cuando te quieren perdonar por la expresión un poco académica te quieren acojonar para tener temas sujetos ¿vale? ¿habéis visto los libros de la doctrina de shock por ejemplo de online y todo esto? pues a veces se utiliza como dicen bueno es que nos quieren asustar con el cambio climático ¿vale? y por eso el problema no es solo la falta de información es el tipo de información que se maneja que es estéril para el cambio y esto da lugar a una serie de síndromes que yo quiero ir acabando aunque tengo más transparencias aquí pero no las quiero vomitar porque no quiero que os volnais del todo y que y que podamos hacer seguro que en el contexto de las preguntas uno es la con fatiga la con fatiga es esto ¿no? es la tendencia a rechazar asumir la responsabilidad personal en los problemas ambientales y el efecto es que desconecta la información he puesto aquí un trozo de un amigo mío de un colega mío de la Catedráfica de Psicología Ambiental de la Universidad de Barcelona ¿no? porque siempre que hablamos de con fatiga nos peleamos de si él lo dijo primero o lo dije yo yo creo que lo dijo él primero ¿no? pero ya a veces digo que lo dije ella pero bueno la con fatiga es esto es un básicamente no podemos estar angustiados todo el tiempo y entonces nos construimos no podemos estar angustiados entonces desconectamos de la información es como cuando esto se descubrió en relación con problemas de salud ¿no? cuando el SIDA hubo un gran fracaso de todas las campañas incluso cuando ya se sabía que el uso de preservativos y de todas las profilaxis del comportamiento sexual que estaban podrían mejorar y reducir la incidencia fue un gran fracaso porque la gente estaba terrorizada y la gente no quería ni hablar del problema y es lo que nos está pasando o sea una parte de que la gente no tenga información sobre el cambio climático es porque se publican pocas cosas y malas pero otra es porque las que se publican la gente no las quiere seguir o llegan o construyen teorías alternativas lo típico de confundir el cambio climático con tiempo meteorológico y dicen bueno siempre ha habido frío y calor si no os dais cuenta entonces la eco fatiga es un virus muy peligroso en los programas de esto la solución es evitar el tremendismo y hay que evitarlo siempre que digo esto probablemente mucho estaréis pensando en el tráfico que funcionan muy bien las campañas tremendistas para prevenir bueno supongamos que funciona y acepto que funcione pero porque en el tráfico hay una conducta que está a mi alcance que es no correr que es el control de velocidad y en cambio en el cambio climático yo no sé qué puedo hacer no sé si os dais cuenta de lo que quiero decir como no puedo hacer nada se produce esto otro aspecto importante es la ecoindefensión que es la tendencia de que el impacto de mi acción individual es reducido y de muy escaso alcance no me digáis que yo por reciclar los plásticos o por no utilizar plásticos porque yo no lo haga esto se va a dejar ¿os dais cuenta? es muy importante esto porque la ecoindefensión es paralelo a un fenómeno que se está estudiando mucho ahora que es la autoeficacia cuando uno cree que lo que en psicología cuando uno cree que lo que él va a hacer no sirve para nada que es lo que hace no hacerlo pero es que a veces uno puede decir total lo que voy a hacer no sirve para nada es como un argumento para seguir manteniendo tu estilo de vida y el otro es el ecofatalismo que es que esto es muy grave para que dependa de mí esto está muy demostrado en la investigación y está fuera de mi control y entonces eso te permite vivir como vives y al mismo tiempo mantener el discurso yo el ecofatalismo es una cosa que te permite algo así como que en el sitio te ves feo o fea en un espejo te maquillas ¿no? pues es como maquillar la imagen que ves en el espejo de ti mismo no cambias nada pero el autoconcepto sigue porque es muy importante que sigamos manteniendo el autoconcepto de que somos personas buenas nobles responsables psicológicamente incomprometidos bla 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 y el otro es la cosa de la acción de yo no puedo hacer más de lo que hago ¿vale? bueno esto lo he visto de muchas maneras con muchas razones pero bueno os dejo la presentación la clave y lo que realmente pone en riesgo todo es que no asumimos que aunque tengamos mucho dinero para comprarnos todo el chocolate de una pastelería no debemos comprarlo esto es lo que se llama la hipotesis de la simplicidad voluntaria que un amigo mío de la Universidad de La Laguna llama el propósito de la frugalidad pero porque él es como muy poeta pero en realidad la simplicidad voluntaria es una idea de los años 30 de un filósofo que defendía ya entonces que hay que poner freno parcial a algunas metas hay que simplificar simplificar nuestra vida y hay que seleccionar las metas no podemos estar a todo en todo momento la simplicidad voluntaria implica la simplicidad material la opción por la autodeterminación la conciencia ecológica ya en los años 70 se decía y poner por encima el crecimiento personal y desarrollar la vida interior por encima de es decir un poco las filosofías antiguas que se hablaban de ser más que de tener pero la versión de la autocontención y de autocontrol es muy importante la clave es que no nos damos cuenta con esto volvemos ¿os acordáis del carbón limpio que os conté la anécdota esta? este era un contexto en el cual el debate este era sobre la incorporación de China al consumo energético o sea China gran parte es que China como empieza a consumir petróleo nos quedamos sin reserva y carbón ya no te digo y por ejemplo el carbón en este contexto que decían el carbón es la energía mejor de partida en el mundo el petróleo el gas todo esto está en manos de muy poco pero el carbón decían que es la energía más justa y es la más peligrosa bueno es tan peligrosa como va a sufer ¿no? que quiero plantear con esto que la clave no es es volver a recordar aquel viejo lema que decía la energía más limpia es la que no se basta esta es la idea de la autocontención realmente replanteando las vidas la vida y los horizontes y las metas ¿no? y aquí hice un estudio muy importante sobre como relacionamos los valores con el uso de conductas ecológicas con el uso habitual de la lavadora no dejar abierto el grifo y bueno no voy a poner todos estos datos pero vamos a concluir que realmente estas conductas están relacionadas con los valores y que influyen mucho los valores de aspiración tenía que pensar hablar del consumo porque es pero yo quiero simplemente terminar en esto ¿no? porque ahora si estudiamos lo que se llama ahora la semana pasada estuve en un foro sobre salud y en otro sobre consumo sostenible en el comercio nacional de medio ambiente ¿no? y me interesa esto me interesó mucho ¿no? porque está conectado con la simplicidad voluntaria la gente que defiende el consumo sostenible de género estrategias de lo que llaman downshifting ¿no? que renunciar voluntariamente a productos que te puedes permitir lo que se llama el cambio descendente no tenemos que ir a consumir cada día más o la simplicación la fuerte simplicación vivir mejor con no sé si lo veis aquí bueno es muy poco académico esto ¿no? pero porque son o la simplicación holística de ajuste voluntario del estilo de vida en su conjunto es decir es romper la ligación que hay entre calidad de vida y consumo porque gran parte de lo que las decisiones que dice Paul Ester sobre el cambio climático están vinculadas al consumo y bueno tenía más cosas aquí de los valores y todo esto pero yo quiero que nos demos cuenta de que hay que realmente promover programas para cambiar actitudes ambientales y hay que nos tenemos que basar en información porque lo único que podemos manejar es información pero esta información tiene que estar muy mal yo quiero tenemos que dar información sobre el problema que es lo que realmente conciencia pero al mismo tiempo información estratégica que es dar información recordáis el experimento de los cuartos de baño de apagar la luz ¿sabéis cuál era la pegatina que más se incluía? el contenido era la pegatina que decía al salir apagala porque es lo que te recuerda las estrategias de la rutina de consumo y que las pegatinas influía muy poco ¿entendéis? que influía más el otro y luego las campañas de participación lo que se llama la implicación de la comunidad en la solución del problema y aquí quería si tenéis un poco de paciencia y avanzáis vuestro oído quiero que veamos un vídeo de que dura tres minutos que resume todas mis ideas que está en la página web de la UICN no sé si conocéis la UICN pero la UICN es la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y tiene una visión de educación ambiental y de áreas protegidas y es muy interesante la UICN porque la UICN es una organización internacional que reúne a gobiernos ONGs estudiosos especialistas incluso a veces hasta me invitan a mí imaginad pero es muy interesante al experto de las universidades que mezclan y entonces es muy interesante porque es una entidad que está acostumbrada a lidiar con los discursos de los gobiernos de las ONGs que busca recaudar dinero y cada vez más para sus fijas de los investigadores y este vídeo a mí me gusta mucho se titula lo vamos a ver y luego si queréis lo comentaba se llama es el amor y no la pena no se oye mucho espera tengo que poner esto porque no hay una me voy a hacer si eso lo voy a hacer está al máximo bueno es para que para que veáis que lo que yo he contado se puede contar de manera más bonita entonces que estamos viviendo en la era de la sexta extensión masiva y perdida los expertos alertan de que en los próximos 30 años pondremos una quinta parte de todas las especies de la tierra y si esta tendencia continúa en los próximos 100 años habremos perdido veis que ese discurso se lo que es vista si nunca se va a acabar pero ¿alguien está escuchando? la angustia disminuir su potencial para la absorción de carbono y reducen sus funciones psicológicas ello amenaza la necromasa subjugante la necromasa una falta de comunicación ¿acaso hemos olvidado lo que inicialmente inspiró nuestro amor por la naturaleza? todas las evidencias muestran que el factor más importante que nos lleva a la acción es la experiencia de nuestra infancia la fuente de nuestro compromiso es la emoción que nos provee estar en contacto con la naturaleza pero ¿cómo podemos hacer uso de esa emoción para cambiar nuestro comportamiento? mostrar animales que han desaparecido en lugares muy lejanos puede conmover algunos corazones y atraer donaciones pero ¿cambia realmente nuestro comportamiento? ¿qué pasaría si fuéramos capaces de transmitir a la gente las maravillas de la naturaleza que les rodea y promover educación que conduzca a valorar las especies amenazadas y los hábitats en que viven? en todas partes del mundo estamos comprobando que la toma de conciencia sí conduce al cambio cuando la gente percibe los efectos positivos de su propia contribución lo que nos mueve no son las sombrías historias de los animales y plantas silvestres que estamos perdiendo es el asombro y la admiración basados en el conocimiento lo que nos puede inspirar a la acción lo que quería contar con esto y ya concluye de verdad para que lo tengáis en cuenta hace tres años publicamos una revista muy importante un artículo en el cual evaluábamos campamentos de verano de niños eran campamentos de verano que tenían programas de verano un campamento urbano dos campamentos urbanos y dos campamentos en la naturaleza uno con programa uno con programa de educación hay uno con programa de educación ambiental y otro sin programa de educación ambiental hicimos una audición con una escala que adaptamos para el uso con niños está publicado en el libro este de conciencia ecológica y bienestar de la infancia de en qué tipo de campamento había tenido había cambiado más su conciencia ambiental recordad que había como el programa de educación ambiental y sin programa de educación ambiental ¿sabéis cuál es lo que había cambiado más? aquellos campamentos tuvieran o no tuvieran un programa de educación ambiental en que estaban en contacto con la naturaleza y esto es lo es la verdad es que con lo difícil que está publicado ahora nos lo publicaron inmediatamente el trabajo este porque era espera que quiero volver bueno no sé por qué no me deja ir a la transparencia que quiero ir al final porque quería terminar concluir ya sí seguramente aquí está bueno nos habíamos quedado aquí vale y quería terminar con estas que son para mí las prioridades normalizar el consumo sostenible promover redes comunitarias de consumo sostenible promover la obra energética residencial definir estrategias de feedback adecuadas estrategias de la obra energética etc todo esto es un contexto en el cual recuperamos realmente la idea está los niños no se motivaban más para reclar porque les inculcaran el programa de estación ambiental en los campamentos cuando vieron lo que se podía perder y en este sentido es como yo quiero acabar creo que estamos en una época en la que tenemos que autocontenernos en la que tenemos que librarnos también del discurso tremendista y convertirlo en un discurso tenemos mucho que ganar defendiendo el planeta tenemos mucho que ganar incluso ahora mismo podemos decir que es el gran negocio que tenemos por delante la gran meta y estos discursos tremendistas están dificultando muchísimo el consenso social en torno a la praambientalidad por eso para terminar quería que os quedareis con las imágenes del vídeo de la OIT en la Unión Internacional por la Consecución de la Naturalidad finalmente decir eso que es el amor y no la pérdida lo que va a hacer que cambiemos nuestro comportamiento nada más muchas gracias muchísimas gracias José Antonio entramos tenemos tiempo para poder plantear cuestiones preguntas o aportaciones y entrar una dinámica más de debate perdonad que me hayas tenido tanto pero después de ocho horas de viaje necesitaba mucho como digo yo creo que se te escucha sin micrófono si yo también yo creo que a partir de ahora bueno con relación a las negacionistas como bien se dice el informe que hace el panel bueno como bien sabes tú el informe que hace el panel intergubernamental lo elabora aproximadamente unos mil científicos de casi 200 países que a su vez es revisado por pares que es la mejor revisión científica que ahora mismo existe contrastado por casi 10.000 científicos que a su vez lo vuelven a revisar otras varias decenas de miles de mares es decir que hay algún descerebrado por ahí por el mundo que todavía no se crea el cambio climático psicológicamente es imposible el no está bien del poco porque es imposible que tanta gente de lugares tan distintos se ponga de acuerdo en una medida siendo falsa la cosa en segundo lugar pienso que que quizá el cambio porque el aprendizaje yo como el docente que he sido el aprendizaje significativo se produce cuando uno entra en contradicción entre lo que uno pensaba y la cruda realidad yo creo que el ciudadano también cuando sufra en sus propias carnes las grandes consecuencias que se avecinen con el cambio climático y sobre todo le toca al bolsillo es decir que cada X años la casa que tenga en la playa se le va a inundar o la casa que tenga en una determinada zona en una zona de rambla se le vaya a inundar hace unos días salía en el país un informe de lo que va a costar solamente la Unión Europea y era la cifra de Pernández que le hablaba de 230.000 millones de euros recordemos que lo de los bancos eran unos 40 50.000 millones de euros lo que costó el préstamo a los bancos imagínense 240.000 millones de euros anuales lo que va a costar el cambio climático a la Unión Europea entonces yo creo que hasta que el ciudadano de a pie no sufra en sus proteas carnes los efectos los graves consecuencias que va a tener el cambio climático y encima le toca el bolsillo no se va a producir ese aprendizaje yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices tú el problema es que entonces es demasiado tarde si por eso es por lo que yo insisto en que hay que establecer un consenso social sobre la lucha con el cambio climático mira también hay una cosa muy importante si me oye hay un discurso en general en todos los problemas ambientales hay un discurso técnico y hay un discurso social y lo que yo quiero que claro en las viejas teorías lo llamamos el discurso de expert y el discurso de los legos el problema está en que hoy necesitamos un discurso técnico pero al mismo tiempo necesitamos consenso social sobre esta estrategia pasa igual con mira por ejemplo yo he estudiado mucho un tema que me apasiona que es la creación de espacios protegidos y yo he disfrutado mucho yo he estado como semanas con un director conservador de un parque nacional y el tío era un gran sabio tenía dos másteres internacionales en gestión de pinares pero hubo un momento en que le paré y le dije oye mira fulano no te des cuenta de que en el tiempo que yo llevo aquí las dos semanas tú no has visto un pino y tú solo sabes de pino y estás dirigiendo y dices es verdad digo ves que te han colocado tu nivel de incompetencia es decir los espacios naturales son un caso muy claro donde hemos visto como ha habido conflictos que a veces se han cargado valores que justifican la profesión y necesitamos recuperar los clientes necesitamos recuperar el consenso social por eso no es simplemente no es simplemente estoy de acuerdo contigo los científicos y yo publico en la lista con revisión de pares y a veces de tres y estoy de acuerdo contigo pero hay que crear las condiciones del consenso social y por el hecho de que los discursos técnicos estén muy fundamentados no va a ser más verdad social Hegel decía lo que una persona afirma como real es real hasta sus últimas consecuencias y eso es lo que a mí me preocupa estas trampas que he intentado explicar que la gente se hace son los virus por los que a mí no me preocupa que Trump así me preocupa que Trump esté en contra y que tenga que el cambio climático me preocupa no sé cómo decirlo se me ocurren metáforas que dañan a algunos animales o a agríperos no no me preocupa porque entra dentro de lo posible lo que me preocupa es que todo lo que Trump está haciendo para disminuir el consenso social que es consenso social no solo político que se haya establecido no solo consenso en las leyes sino yo creo que la gente nos demos cuenta de que nos tenemos tanto contener y que por ejemplo el caso de Madrid Central que antes comentaba es muy interesante Madrid de verdad que no quiero quitarle ventas de ayuntamiento porque hay que apoyarle porque yo he estudiado estas cosas y sé que han elegido el peor momento para que un alcalde sea reelegido después de convertir zona de la ciudad en teatonal necesita hacerlo en los dos primeros años para que la gente se dé cuenta del mismo beneficio porque en los dos primeros años la gente va a estar pero es lo intentando y es que era intopinable y yo le puedo criticar porque no lo hayan hecho bien porque no lo hayan gestionado bien pero el fin es hay que hacerlo y ahora les apoyo porque no va a dar tipo de aquí a la selección a que la gente se dé cuenta de las ventajas que tiene pedazonal que las tiene pero estamos ese tipo de medidas son medidas en relativo en el cambio climático de que yo lo llamo la retórica de la calidad de vida Madrid la ventaja de Madrid va a ganar en calidad de vida pero realmente los coches van a seguir moviendo por la M40 la M50 no sé si lo tenéis cuenta son medidas cruciales para la calidad de vida pero para el cambio climático necesitamos configurar el espacio de otra manera mientras las ciudades estén desperdigadas como están ahora y no estén compactas mientras a ti te digan no, yo es que he ido a 15 minutos de donde estoy 15 minutos que son 20 kilómetros por autovía mientras el otro día en el debate que teníamos en el Conama y nos llevamos a la conclusión de que había tres principios básicos para el diseño de la ciudad la ciudad tiene que ser una ciudad para caminar y esto es muy importante para caminar caminar no caminar conducir ni en patina y en patina otro muy importante es una ciudad saludable y otro muy importante es eliminar el impacto del consumo energético de lo que se llama la huella ecológica es muy importante esto y no quiero distenderme más pero quiero simplemente por muy riguroso que sean los discursos técnicos no son suficientes necesitamos crear consensos sobre y comunicar energías de la comunidad para que esto se ponga en marcha eso es lo que quería subrayar bueno yo lo que tengo es una enorme duda la tengo y la planteo de dos maneras la primera la tierra nunca ha estado quieta es decir ha habido desde el momento en que era la snowball era totalmente cubierta de nieve a momentos en que bueno la temperatura se disparó y no había polvos es decir la tierra es un entorno cambiante en sí mismo sin necesidad de la presencia humana segundo como especie tampoco creo que vayamos a ser una especie eterna es decir nosotros somos una especie como casi todas las demás especies llamadas en un tiempo y en un plazo a desaparecer no creo que nos vayamos a eternizar y que cose que habla un abuelo que tengo nietas y por supuesto me gustaría que mis nietas siguieran existiendo esto es por un lado esto es por un lado y por otro lado cuando hablas tú del tema este de modificar de modificar yo soy consciente de modificar la conciencia yo soy consciente yo soy consciente tengo 70 años y ya tengo suficiente edad para ser consciente soy consciente de que yo entro en una estructura social que yo no decido yo no la he decidido yo entro y está ahí está ahí con su televisión y sus anuncios está ahí con sus políticos está ahí con sus con sus fábricas de automóviles que en cuanto dices voy a tocar no sé qué ya te montan el pollo yo no he decidido eso pero está ahí hecho y entonces mi pregunta es ¿y cómo cuernos lo hago? porque mi problema es un problema práctico yo no me yo primero que la tierra va a cambiar estoy seguro que aquí no quedamos para Semilla también estoy seguro ahora mi pregunta es si yo nací en un entorno donde está todo definido y yo no he participado en él sino que sufro ese entorno la pregunta mía ¿y cómo lo hago? claro es verdad hay es muy interesante el comentario que planteas que planteas me llamo Miguel ¿perdona? Miguel Miguel por un lado si vemos esto ¿no? la última pregunta ¿qué hago yo? la otra pregunta es bueno no pasa nada porque la tierra la tierra se mueve el problema que tenemos y es verdad la evolución ha sido así y la historia evolutiva de la humanidad ha ido de catástrofe en catástrofe como diría el otro hasta la catástrofe final ¿no? eso es verdad el problema es que hemos creado una situación en la cual no damos tiempo a que se regenere el ciclo de la vida esa es la clave mira hay uno de los artículos más importantes que se publicó hace unos 50 años sobre estos temas es de Hartman se publicó en la revista Sáenz y se llamaba Tragedia de los Pastos Comunales Tragedia de los Pocos sí Tragedia de los Pocos lo conocéis hay un ejemplo que comenta Hartman que él dice que había una tribu no me acuerdo del nombre ¿no? de indios norteamericanos de indios nativos que se dice ahora que periódicamente cada poco mataban un búfalo que eran no sé 900 kilos de búfalo y solo le quitaban la lengua que la utilizaban con fines de duración y uno piensa bueno que te arroche pero no era peligroso porque era una comunidad muy pequeña que mataba un búfalo de vez en cuando y es verdad lo desaprovechaban ¿no? pero ahora imaginad aquí estamos todos matando un búfalo cada poco esta es la historia de lo que es decir que hemos entrado en una dinámica que desde la revolución industrial desde la desde la inmersión de la máquina de vapor no damos tregua para que el ciclo se regenere pasa con el agua el agua no consumimos más agua el agua que hay en el planeta es la que hay punto el problema es que ahora tenemos una capacidad de contaminar agua que hace que el ciclo natural del agua que sea imposible recuperar la calidad del agua y eso ahí es donde yo digo bueno podemos poner filtros pero lo que tenemos que hacer es autocontenerlo pero el agua eso me lo dice en un colega que es un hidrogeólogo aunque ha tenido una hidrogeología ahorrar agua el problema más importante es que no damos no damos tiempo para esto y luego la pregunta de que hacer yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer y lo que hay que hacer es cambiar la manera de ver el mundo o sea ahora mismo lo que necesitamos es cambiar nuestra way of thinking nuestra manera de pensar en el mundo hay que combatir esto y luego hay que implicarse en pequeñas cosas yo creo que es que se puede o sea ¿acordáis de los movimientos aquellos de 50 cosas que puedes hacer por la tierra? pues vale que empezaron Rachel Carson y todos los primeros autores de defensa del conservacionismo de los años 60 ¿no? y yo lo que digo es sí que podemos hacer cosas y lo sobre todo pero yo lo que creo es que también cuando yo he estado en contacto con los políticos que gestionan temas ambientales la verdad es que los pobres políticos que se dedican al medio ambiente son como la cola de todos los políticos ¿no? si no viene al medio ambiente entre ellos o sea algunos lo han comentado son pues yo intento prestigiarles mucho sean de parte lo que sea porque necesitan autoestima alta porque siempre les van a dar a los concejales de medio ambiente le van a dar porque lo importante es el urbanismo es lo que en la hacienda lo que sea ¿no? y así intento prestigiarlo y yo creo que es muy importante crear consensos sociales sobre pequeños objetivos de calidad ambiental y lo que dices tú o sea que tus nietas van a disfrutar de algo de ahora pero no del futuro porque ahora sabemos o sea lo único que tenemos claro es que nos lo podemos cargar y esta idea de la autocontención y de la sensibilidad voluntaria de la fe bueno voy a intentar ser más breve para que haya más preguntas perdonad si me es cierto para destacar que es un tema muy relevante y que yo no tengo la respuesta que hay que seguir utilizando vuestro artículo del ciclo seguir pensando sobre esto en eso estamos ya mucho tiempo seguiremos entonces yo tengo muchas dudas sobre casi todo claro crear consensos ¿cómo se crea consensos? ¿cómo hacemos que ese consensos social sea amplio sea profundo tenga capacidad de presión sobre las instituciones que toman las grandes decisiones no solo en los cambios de comportamiento subjetivo sino en la parte que toca a eso frente a lo que de uno en uno nos sentimos impotentes esas grandes decisiones que son fundamentales y que tienen efectos estructurales dos cosas que termino en seguida me acuerdo esto por una parte por otra ¿no te parece que hay un problema de ritmos y de tiempo? es decir que esa especie de lento aumentar de la conciencia ciudadana y algún cambio de actitudes y de hábitos es demasiado lento en relación a los tiempos que realmente tiene este problema del cambio climático que son cada vez más acelerados y más cortos es decir la conciencia es muy lenta y los problemas son muy agudos y muy graves y tienen en muchos casos carácter catastrófico y no hay un ritmo con pasado es decir nos desbordan los problemas y la conciencia crece demasiado lento excepto donde toca a la gente entonces la gente tiene más el medio que reaccionar si Puerto Rico está asomado o en el Golfo de México ha pasado no sé qué o en Nuevo León es decir tenemos un problema y a lo mejor hay que hacer varios discursos a la vez un discurso un discurso es este de la simplicidad voluntaria o de la lujosa pobreza que dicen otros es decir que hay una manera de vivir que puede ser muy rica intercambiando las personas y no solo intercambiando los objetos y acumulando objetos y tal y es una especie de reeducación general de la sociedad que desde luego necesita un cambio de modelo económico desde luego pero otra es hacer algo yo estaba leyendo y fascinado se lo han mandado a los compañeros de Cartagena piensa ese movimiento inglés que ha recitado una especie de movimiento que se llama Extinction Rebellion que es una gente que sale a la calle a montar números y a protestar justamente no por una cosa mínima sino porque quieren cambios profundos porque es decir no reivindican un autobús de gas o un no sé qué de tal sino dicen no no lo que dicen al gobierno y a la sociedad es el camino que llevamos es el camino de la extinción y tenemos que impedirlo y solo podemos impedirlo movilizándonos miles y miles y miles y miles es decir un tipo de acción social o política que no es la convencional pero que incide sobre otro digamos aspecto que no es solo la toma de conciencia individual el cambio de actitudes sino que necesitaríamos seguramente toda la batería de posibilidades porque creo que el reto es enorme si yo como estoy de acuerdo con el fondo él hablaba de los problemas de ritmo es verdad el ritmo de la concienciación es el que es y las rutinas son las rutinas pero yo cuando digo que hay que crear consenso social estoy también dando por supuesto que los políticos tienen que liderar es la primera vez que lo digo explícitamente como veis yo me baso mucho en datos de investigación y lo que intento es ver con un microscopio entre comillas como las personas viven esto porque es mi campo pero yo creo que sí que hay que cuando he puesto el ejemplo de los cuartos del año que estábamos con esto es decir que la gente a veces les persuade mucho la situación y una buena gestión es más instintiva que mil manuales de educación ambiental con perdón de los humanos ambiental que tienen otro cometido y entonces hay muchas cosas donde lo que comentaba yo hace poco estuve en Pontevedra que es una ciudad modérica ahora en la peatonalización cuando no le tose nadie a la calle pero las pasó que no os lo podéis imaginar y lo que pasa es que la gente necesita y en un momento determinado cuando yo digo que hay que crear consejos sociales que no podemos no tiene ningún sentido que un partido de la oposición ahora diga que el líder del cuestionamiento del cambio o sea tú puedes liderar decir bueno es el año 40 cuando hay que acabar con los coches o el año 30 como se está planteando en los países pero ese horizonte hay que plantearlo claro y necesitamos que los políticos lideren no que reflejen los peores bajos fondos de nuestras relaciones estomacales y liderar quiere decir asumir compromisos a medida de largo y eso es lo que nos va a ayudar y no es solo o sea yo no comparto el discurso tremendista pero si comparto el discurso comprometido hay que hacerlo no sabemos si vamos a poder tener los coches que eléctricos o no pero desde luego lo que no podemos es tener pensar las filas con los coches o sea para los coches y con los coches que estoy de acuerdo contigo ¿vale? ¿más preguntas o comentario? bueno ya me ha respondido parte de la pregunta que yo traía preparada que era el tema de que se podía hacer en el entorno urbano y me ha dado que ya nadie haya respondido pero ahora me ha surgido una nueva una nueva pregunta ¿no? el tema es digamos hablando de las resistencias ¿no? está muy bien yo además intento poner en práctica todo el tema este de la sentencia voluntaria y detecto que en mi entorno pues soy el rarito o sea socialmente justo lo que nosotros queremos promover es lo que aquí está visto además creo que estamos en un sitio que es especialmente paralógico por la afección que podemos tener aquí en el cambio climático puede ser de los sitios más perjudicados seguramente no sé si decir a nivel mundial es mucho pero seguro que a nivel nacional sí entonces pues aquí justamente yo creo que incluso más que en otros sitios el tema de tener un estilo de vida de este tipo ¿no? de reducir de reducir el consumo de tal es algo que bueno lo que es que no consumes porque no te lo puedes permitir o sea que es lo que se valora socialmente y como tú adquieres que la entidad social es llevando un coche lo más grande posible esperando ropa lo más continuamente y pues bueno quitándolo por de al sándwich y cualquier cosa que pueda ser de ese estilo ¿no? entonces creo que eso es una responsabilidad muy fuerte ¿eh? o sea que que no se ha puesto encima de la mesa y creo que de las más potentes no sé en el año 2014 yo hacía un estudio sobre imagen de la fundación de la fundación de la fundación que es bueno la verdad es que puedo hablar del estudio pero me dio mucha alegría porque no nos dejaron publicar nada la mesa que no se movió que era una gran de la mesa de la fundación y no que no traía la gente pero bueno no lo gusta pero no no quiero decir que eso es lo que hay o sea ¿cuál es la imagen de la energía nuclear? pues es la que hay pues no era la mala por cierto o sea que pero en aquel estudio que nos lo financiaron me permitió hacer una cosa que quería hacer que era un estudio cualitativo con gente que se declaraba antiambiental o sea esa gente que decía yo mira he tenido que eso es lo típico ¿no? un tío que vivía en la zona de la manera y decía está una semana sin coche porque lo tengo que dejar en el taller y qué horror lo del metro lo del tren lo del mal o yo en mi casa mientras pueda pagar el agua me ha restado de aguantar ¿sabes cuál es el problema? es que esa minoría tiene un discurso muy consistente y muy indoctrinario pero conductualmente se viene abajo en el momento en que tú pones programas de lo que decía en el principio ¿no? de los que te ahorras o que es más fácil actuar ambientalmente si es que a veces es más fácil que otra cosa entonces yo esas minorías salvo cuatro doutrinarios que los hay se vienen abajo en cuanto ellos mismos se dan cuenta de la ruta es verdad si es una historia para que voy a gastar tanta agua si no la necesito ¿me comprendes? el problema es cambiable lo que ahora está muy de moda también el discurso el coético ¿no? o sea que es que también habría una vía de profundización pero simplemente para destacar que es muy importante la cuestión y que siga abierta ¿no? yo creo que entonces que tenemos que crear un contexto como de moralidad compartida de que aunque de que es que no lo necesitamos hay un montón de cosas que no necesitamos o sea podemos necesitar cada día ir con una camisa distinta ¿vale? pero no necesitamos tener 25 camisas yo que sé ¿entiendes? no necesitamos sobre todo no necesitamos 25 camisas para sentirnos felices que es eso que es eso yo lo que me planteaba y que es un poco en el sentido de que a lo mejor es el entorno que me muevo ¿no? a pesar de que me muevo en entornos distintos pero yo no detecto que son una minoría sino una mayoría una mayoría que que consumen para demostrar que pueden consumir o sea no porque necesiten o crean que necesiten sino simplemente para el hecho de demostrar que pueden que pueden permitirse es que eso es una estructura que está ahí y tú que no has participado para nada porque estás metido en medios y después se fomenta por la televisión por los medios de comunicación o sea que después los poderes que no es un optimismo pero porque el consumo está ¿os acordáis en el 11S el primer discurso de Bush después del 11S lo que dijo? no que nadie cambie nuestra manera de ser sigan consumiendo bueno estábamos todos conmocionados pero que estoy de acuerdo pero ese tipo de cosas van cambiando poco a poco porque o sea no va no 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 es un optimismo racional que yo estoy al revés yo soy más pesimista que optimista no sé si lo habéis notado hay un poco más tiempo que que realmente entusiasta pero lo que quiero que veamos es que la gente no va a cambiar su comportamiento por la doctrina va a cambiar su comportamiento por las prácticas distintas y eso es lo que quiero que le dieran y por los contextos o sea que no se iba a decir que 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 ahora podíamos estar de acuerdo yo que sé que íbamos a reciclar que por cierto son ciclos yo Margaleza escribió un artículo sobre el reciclaje que me recordaba mucho a mi abuela mi abuela tenía razón porque en realidad lo que te piden es que hagas lo que tu abuela te decía que hiciera y es eso lo que tenemos que volver a recuperar no enfrentar en nuevos mundos y en relación con el consumo el consumo no está está bastante autocontrolándose ahora mismo me preocupa más el tipo y el contenido del consumo en el simposio de lo que le daba en el consumo de medioambiente salía que realmente a las magrindades del consumo y parámetros ocultos del consumo por ejemplo lo típico que decimos de la naranja o sea el problema es que ¿por qué quieres comer aguacate todos los días del año? por muy sano que sea el aguacate entonces es volver no tanto reducir el consumo sino volver a otros discursos por ejemplo al consumo de proximidad y a otros estilos de vida no es volver a las cavernas no estamos promoviendo volver a las cavernas sino volver a reducir el coste de lo que se consume o sea ¿por qué tengo que comerme una naranja ¿por qué tengo que esquiar en Madrid en el mes de junio? ¿qué estudio de psicólogo motivacional explicaba que se hubiera un centro comercial donde se pudiera donde tuviera sentido esquiar un sitio de junio en Madrid en plena mesera? no sé si os dais cuenta bueno por ahí van los títanos no pinceladas para que veáis el marco de referencia a los estudios ¿hay otro? yo estoy pensando un poco en lo que ha comentado creo que hay como tres fases posiblemente a seguir primero para mí sería la educación la educación sí estar porque la educación es algo bien en este sentido aprender una forma de actuar con lo que tenemos al traidor otro sería que no has nombrado tú la experiencia por ejemplo esos campamentos que comentabas entonces yo creo que una educación una experiencia que te hace porque claro la educación tiene que llevarla a una parte práctica entonces una experiencia en la que tú puedas contrastar lo que has aprendido ya asimilado y afrontar con la realidad que tiene me lleva creo a lo que sería ya a una concienciación y cuando se tiene esa concienciación que está basada no solo en lo que hemos oído o escuchado sino que la hemos de alguna manera experimentado entonces creo que es lo que hace que de forma colectiva y de forma individual nos podamos inclinar por unas conductas determinadas que serían un poco para cambiar el entorno de una forma más positiva no sé si absolutamente donde hay que firmar firmó lo que solo añado una cosa necesitamos recuperar dimensiones perdidas de nuestra vida comunitaria y necesitamos de verdad que mira que yo nunca he confiado mucho en los proyectos políticos pero ahora mismo en relación particularmente con temas ambientales necesitamos gestores y políticos que lideren procesos de profundización de la comunidad o sea necesitamos políticos que avalen el cambio climático que científicamente necesitamos que salga viendo de Polonia que vaya sitio que han ido a elegir para el cambio climático Katowice es uno de los restos que da la industria Katowice que tiene tiene a dos dólares de carbón Katowice es Katowice lo digo porque aquí Katowice yo lo que pasa es que tengo una duda con la educación yo tengo una duda con la educación yo me eduqué por la edad me eduqué en el franquismo evidentemente estaba todo impregnado de la iglesia católica eso no dependía de ti la Unión Soviética la Unión Soviética tenía un sistema un sistema educativo donde se propugnaban los valores socialistas etcétera etcétera bueno yo soy el ejemplo más claro del fracaso de la de aquí y bueno la U se descompuso y es el ejemplo más claro de aquello no funciona es decir yo tengo yo con toda sinceridad tengo muy poquitas esperanzas en que la educación resuelva nada porque creo que las cosas nos imponen no solo eso fíjate que estamos con un estudio de las creencias ecológicas de los adolescentes ahora y estaba ayer estaba un TCM en serio y no de la verificación y hemos cogido una muestra de 240 adolescentes y vemos yo tengo muchas dudas con la educación porque la educación todos lo hemos vivido hay una fase en la adolescencia en la cual renunciamos a todo lo que nos han educado o sea bueno o malo o regular de hecho por ejemplo estamos viendo como a partir de los 11 años de los 11 a los 14 años o sea cuando inicia la adolescencia así militante las creencias ecológicas de los niños decaen y empiezan a llevar la contraria y bicicleta que vaya tu padre y no se cuantos entiendes yo estoy de acuerdo con eso pero sin embargo y también lo que planteabas tú de los tres precursos la educación la experiencia etc el único problema es que es muy lento y ahora mismo necesitamos tratamientos de choque que nos dicen con los temas ambientales o sea no podemos esperar a educar para que la gente aprecie los valores que justifican conservar un espacio en la mitad cabo de gata que está aquí no está muy bien pero cabo de gata no podemos esperar a conservarlo necesitamos meditar que lo protejan y luego conventar a la gente de que eso es correcto no sé si pero estoy conveniente de acuerdo y yo tengo muchas dudas con la educación y con la concienciación por eso porque la mejor manera de educar y concienciar es una buena gestión es lo que he intentado resumir aquí no más que dar octavillas el problema es que a nosotros nos da no estaría y la unión soviética no puede ser más que tan la unión soviética es que cuando yo hablo de la educación me estoy refiriendo a dar una serie de consignas que no vamos a aprender y ser orientados en esas cosas porque eso yo no estoy de acuerdo yo cuando hablo de educación me refiero más bien a no sé es como cuando cuando habemos un ir aprendiendo no solo desde niños sino también de más mayores porque aprendes a que se puede aprender pero es conocer un poco una situación y tomando conciencia y tomando formando en ese sentido en ese sentido es un tránsito a la concentración pero sí que sí no guiada ni siguiendo un metro no completo no y yo y yo por ejemplo una de las cosas que hay que recuperar es la actividad reflexiva que nos demos cuenta del impacto que tienen nuestros actos yo por ejemplo que nos demos cuenta de lo que un recorrido de 10 kilómetros produce o el coche produce y es lo que yo creo mucho en el feedback yo lo utilizo con niños para 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 que identifiquen agentes actores para que consumen el agua y el ahorro de gente pero que esté completamente yo creo que la clave está en dar alternativas que la gente pueda elegir que es lo que es mejor que es lo que no que pueda valorar por sí mismo y que y que estoy completamente de acuerdo y que además sepa qué hacer el problema de mucho del discurso ambiental y de es que el discurso técnico va por un lado como decíamos antes y que la gente no sabe qué hacer no sólo entonces te quedas como en un estado muy parecido clínicamente al estado del depresivo que los psicólogos lo llamamos estado se llama estado de indefensión pues si te quedas como indefenso pero indefenso no quiere decir que no tengas protección sino que no crees que puedas hacer nada depresivo etcétera estoy hablando de tener una malata pero estoy completamente de acuerdo contigo necesitamos eso que yo llamo información estratégica es lo que otra manera de hablar de lo que decías si en esa línea antes quiero yo introducir también varios apuntes de subrayar una de las cosas que han salido en ese quehacer a mi me ha gustado mucho el ejemplo este que has puesto del de la el goberómatro de Andalucía los problemas ambientales están lejos y sin embargo aquí la realidad es mucho mejor la importancia de lo local a la hora de esas estrategias de acción tú decías que lo importante no es la pérdida no es el amor hay una frase que utilizan los grupos ecologistas que nosotros hemos dicho también que es esa de que se ama lo que se conoce y se defiende lo que se ama ese conocimiento conforme desde organizaciones ciudadanas colectivos vecinales asociaciones ecologistas feministas vayamos dando importancia al entorno local real de nuestro medio ambiente concreto que no es el de la naturaleza sino es el medio ambiente urbano también que tenemos en nuestras ciudades y vayamos planteando alternativas y propuestas concretas a los problemas concretos que tenemos iremos generando creo mayor conciencia en ese sentido por ejemplo ahí está ahora mismo tenemos el horizonte del debate sobre el plan de ordenación urbana que esto es clave estos temas y el cambio de comportamiento a mí también me gusta mucho la relación entre la toma de conciencia y la gestión que facilita que haya esa toma de conciencia me ha puesto el ejemplo de Pontevera pero en el tema por ejemplo que yo me preocupa también del tono urbano incluso por ejemplo de la bicicleta y tal en una ciudad como esta la gente no la utiliza como la bautiza con el tipo de decisiones que hay sobre las infraestructuras para que sea viable eso si a la gente le dan o sea si le facilitan alternativas que es lo que decía que sean más rentables económicamente y en tiempo la utilizan pero si se juega la vida pues no está por la labor salvo los raritos entonces otras ciudades nos dijo ya Copenhague que llevan décadas construyendo otro tipo de ciudad han apostado pero aquí hay determinados temas que es que no están en la cabeza de nadie a nivel de organizaciones ciudadanas y mucho menos de organizaciones políticas ¿no? y otra tercera puntera el cómo te la dan eso también bueno esto ya también lo es ¿no? pero a la acción política en sí ¿no? a mí me ha sorprendido mucho una noticia que venía hoy multitudinada de agroalimentación en Bruselas en el país 60.000 personas se manifiestan en Bruselas para seguir a las gobiernas políticas contra el cambio climático digo madre mía si esto es la primera vez que empieza a haber movilizaciones que no son por las cuestiones que normalmente no conectamos y vamos a la calle que por primera vez haya una manifestación quiere decir que puede haber empezar a haber una presión también social para que los gobiernos y aquí diría empezando por lo local puedan tener también medidas concretas ¿no? bueno yo me parece que Pedro ha resumido muy bien lo que yo quería decir yo creo que básicamente lo que nos damos cuenta es que tenemos que repensar la agenda política pero también tenemos que repensar la agenda de nuestra vida diaria no quiero ser convertirlo en un discurso eticista ¿no? que ya habéis visto que tampoco tengo mucha confianza en ello pero es que hay un intercambio un fluido un flujo muy permanente entre la vida entre la biografía y la historia entre la vida y las estructuras ¿no? pero yo estoy de acuerdo en estos momentos necesitamos que los políticos lideren porque la situación es muy grave además es como cuando estamos asustados por algo hay motivos para estar asustados y necesitamos repensar la agenda no es un adorno en definitiva y la otra cosa que quiero destacar también en línea con esto es que el conflicto de hábitats a veces tenemos la sensación de que la naturaleza va por un lado y la ciudad va por otro en realidad esto es un continuo hay estudios ya hechos con sistemas de información geográfica con GIS que muestran que prácticamente no quiere la naturaleza salvaje en el planeta hay un estudio canadiense no muy antiguo que muestra que prácticamente calculando distancias medias de vías de tren de embalses de tal que no quiere que tenemos el planeta hollado por decirlo de alguna manera entonces me preocupa mucho la estructura urbana que estamos creando porque te das cuenta que cada mes aumenta en 5 millones la población urbanizada en el mundo es decir cada mes es como un Santiago de Chile más que hay y ahí es donde está el principal problema ambiental no es los bichitos y las plantitas no es el discurso este antiguo sino que es volver a este impacto de la actividad humana que está dañando a la naturaleza y que no tenemos la naturaleza no tiene capacidad para regenerarse por la velocidad lo que os contaba lo que comentaba antes de Jaime y de la religión geocósmica si yo quisiera hacer una puntualización concreta porque ha salido de las intervenciones como divulgador científico que soy que no valoremos nunca el papel que hace el ciudadano tú mismo hablabas de ese 60% de porcentaje que puede recibir en los cambios relacionados con el medio ambiente y como aquí han pedido varias personas que podemos hacer evidentemente no tiene la misma huella de carbono apagar la luz que montar en avión entonces antes de iros yo doy cinco consejos para frenar el cambio climático el primero de ellos es utilizar productos locales autóctonos y de temporada el segundo es disminuir el consumo de carne la carne es tremenda el impacto ambiental que tiene tercero utilizar menos el coche cuarto utilizar menos el avión y quinto tener menos hijos esas son las claves según los científicos que actualmente los cinco medidas que tienen mayor incidencia en el cambio climático apagar la luz está muy bien pero poco sucio ahora el coger el ir andando a tu trabajo en vez del coche tiene un impacto ambiental extraordinario y el dejar de comer un kilo de carne al año supone un ahorro de 15.000 litros de agua que es el agua que gasta una persona en todas las duchas del año solo un kilo bueno ya sabéis que se puede hacer en fin pero lo importante es que nos demos cuenta de que ha ido a desabierto y de que estamos viviendo en una época en la cual yo pediría que volviéramos no es porque yo sea un nostálgico o un regresivo pero que encontráramos claves en la historia ambiental de la relación de nuestra cultura con la tierra para saber cómo recuperar esa memoria perdida de la relación equilibrada con la naturaleza que muchos de ellos están muy bien ejemplificados en los cinco consejos que nos acaban de dar pero al fin y al cabo volvernos a sentir parte de la tierra que no una excepción o al margen de la tierra nada más gracias con esta atención aplausos